Este es un llamado para los padres de familia, se acerca la celebración del Halloween y desde ya las autoridades metropolitanas preparan estrategias para garantizar la seguridad de los niños. Atención, porque en la siguiente nota les contamos algunas de ellas. La Policía Metropolitana de Infancia y Adolescencia de Medellín adelanta la campaña por un mes de dulce, seguro y en paz, con el fin de garantizar la seguridad de los niños y niñas el día de Halloween, el próximo 31 de octubre. Cerca de 400 hombres de la policía realizarán acompañamientos en centros comerciales y en los diferentes municipios del Valle de Aburrado. La Policía Nacional está adelantando planes de vigilancia y control en establecimientos donde están vendiendo dulces o confites para verificación de que no estén vencidos. La policía les recomienda a los padres de familia que al salir con más de tres niños contar con el apoyo de otro adulto y no dejar a los menores a cargo de un adolescente. Yo estoy pendiente de que a alguien forastero no se me lo vaya a rimar o que de pronto le den algún dulce diferente a los que siempre regalan. Evitar que los niños y niñas usen máscaras que les dificulte la visión y la respiración hacen parte de las medidas que se deben tener en cuenta, así como el tipo de disfraz elegido para los bebés. Los niños también hay que evitarles, más que todo a los bebés, trajecitos que los puedan sofocar o ocasionar algún tipo de asfixia. La línea 123 estará disponible para que los padres de familia reporten cualquier situación de emergencia que ocurra con los menores durante este día.